Bueno, esto fue una reunión improvisada que hicimos a último momento y me siento orgulloso, sé que hay gente de la PIPO con BBC, con CNN hay gente de otros países y que queríamos que ayuden a la cuenta 3333 de Santander pero más que eso, sé que el primer día que ustedes se sentaron desde que salieron del hospital, desde que estuvieron abajo demostrando la unidad que tiene esta gente y que los modernos van a seguir unidos, nunca van a hablar uno mal del otro van a ser unidos hasta el final Muchas gracias por vuestro agradecimiento pero yo quisiera, hay cuatro personas acá que desde el primer día que han estado trabajando por ustedes ustedes no lo sabían porque ustedes estaban abajo que son los alcaldes todos hemos visto los momentos en la televisión cuando salieron y la emoción y todo a mí desde el día uno que me llamaron los alcaldes para comer la comida para los recatistas, para los familiares y a mí y a otros empresarios en la tucha y todo y bueno, a todos les gusta que les tiren flores por eso que a mí no me gusta la política pero yo nunca vi que me han agradecido los alcaldes y yo quisiera hoy día en forma personal y con mis 33 nuevos amigos agradecerle al alcalde de Copiapó, al alcalde de Vallenar, al alcaldesa de Caldera al alcalde de Vallenar, al alcalde de Vallenar, al alcalde de Vallenar y al alcalde de Vallenar no es por politizar nada, pero yo quería, hay gente que se la juega y ellos me empezaron a llamar a mí y a otros empresarios desde el primer día entonces quería darles un homenaje también que se devuelta el alcalde con que vos vemos que el pelito que lo tiene para atrás el otro alcalde no llegó así que damos un fuerte aplauso a los alcalde él le gusta como yo con la corbatita de aquí, el italiano y quisimos hacerlo en caldera para que sea algo más privado y en la noche le tenemos una cabaña en Bahía Inglesa con champaña, con fruta, para que sea una noche romántica con la señora que estaba 70 días sin conversar y yo quiero hacer una llamada ahora a todos mis pares empresarios y a los millonarios chilenos y a la gente pobre y a todo chilenos de que no solo para teletón y para el terremoto sino que ojalá que se pongan con la cuenta 333 del Santander pueden donar de Estados Unidos, de Europa pueden hacer sus donaciones de cualquier país van a www.santander.cl y ahí están las instrucciones mucha gente me dice, les puedo mandar a los mineros una manzana les puedo mandar esto no manden manzana, pongan un billetito en la cuenta que va a servir para el futuro de estas lindas señoras que hay ahí y sus hijos y donde está mi hija que acaba de llegar el día de Bolivia también tengo una señora amiga de Estados Unidos que me llamó y me dijo que vio que uno de ustedes tuvo una guaguita ¿cómo se llama la mamá? ¿no es la niña chica? Elizabeth, Segovia ¿Está por aquí? Elizabeth Elizabeth, ¿está por aquí? o después le damos la cena pero para que usted sepa después se le damos la cena ¿ahí viene con la guaguita? ah, una gringa lo mío se conmovió porque ella recién tuvo una guagua cuando estuvo debajo me dijo quería que le dé 10.000 dólares a la mamá al nombre de ella aquí está esta es la guaguita esta es mi hijada esta es la guaguita ¡qué lisa! ¡Viva Chile! ¡y viva Bolivia! ¡muchas gracias! ¡muchas gracias! para que cada uno cuente la experiencia unos van a viajar otros van a hacer esto y otros y digamos que nos vamos a gustar un año más y también para que sepan los amigos chaqueteros de la prensa hemos quedado que nadie va a hablar mal de nadie de este grupo la mamá y también nos vamos a irnos a conmigo ¿sí o no? ¿lo diremos? ¿lo diremos en la presencia? ¿que es que se hace la jornada? ¿no? queremos que tengan una vida normal una vida buena ¿por dónde tengo el cheque de la que me va a dar en Estados Unidos? ya lo voy a encontrar ¿aquí se te puede? ¿qué es? se te acabó la plata pero aquí está la mamá y la bobita una señora de Estados Unidos de descendencia polaca